Ready, 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 ready ¿Qué te pasa? Vienes para el baile y no gozas tu plata Que los colores de oro si los sudas es plata Mira como las otras chicas vienen y se desatan Se calientan como el sol, no les fría ni el agua Yo tengo el remedio de tu fiebre alta Con mi nuevo estilo todos suben y bajan Y paro pura plena como las nueve las balas Escuchan por debajo, me critican y hablan Con violas en el piso y yo durmiendo en hamaca Pero si me calles, escuchen lo que pasa No hay nada, mi friend, boy Estás sentada y tú mueves los pies Es que tu cuerpo ya se quiere mover Es que el desorden se formó otra vez Y gaman llego como lo ves La emisina que te asentara y tú mueves los pies Es que tu cuerpo ya se quiere mover Es que el desorden se formó otra vez Y gaman llego como lo ves Yo formo una fiesta siempre donde nunca hay En mi nuevo estilo is my new brand style Muchos que lo invitan, yo soy el bad boy Te metes conmigo, se forma la fight Blanco en español, en inglés es white Me pisa en el pie, tú dices ay 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 Me metes en la calle, tú me pides un die Blanco en español, y todas se hacen a su guay Estás sentada y tú mueves los pies Es que tu cuerpo ya se quiere mover Es que el desorden se formó otra vez Y gaman llego como lo ves Y gaman llego como lo ves La emisina que te asentara y tú mueves los pies Es que tu cuerpo ya se quiere mover Es que el desorden se formó otra vez Y gaman llego como lo ves Well A toda gente le gusta mi protochan Biggaman viene con puro achan Todas las people me la piden en demencia Porque Viga está en la pista Well, well Toda la gente le gusta mi protochan Y gaman viene con puro achan Todas las people me la piden en demencia Porque Viga ya llegó Well Estás sentada y tú mueves los pies Es que tu cuerpo ya se quiere mover Es que el desorden se formó otra vez Viga, gaman llego como lo ves La emisina que te asentara y tú mueves los pies Es que tu cuerpo ya se quiere mover Es que el desorden se formó otra vez Viga, gaman llego como lo ves Que es lo que te pasa Viene para el baile y no goza tu plata Que los colores de oro si lo suda su plata Mira como las otras chicas vienen y se desatan Se calientan como el sol No le enfría ni el agua Yo tengo el remedio de tu fiebre alta Con mi nuevo estilo todos suben y bajan Y paro pura pena como las nueve las balas Muchos por debajo me critican y hablan Los viones en el piso yo durmiendo en la maca Pero si me calles escuchen lo que pasa No hay nada mi friend boy Estás sentada y tú mueves los pies Es que tu cuerpo ya se quiere mover Es que el desorden se formó otra vez Viga, gaman llego como lo ves La emisina que te asentara y tú mueves los pies Es que tu cuerpo ya se quiere mover Es que el desorden se formó otra vez Diga, gaman llego como lo ves Well, yo formo una fiesta siempre donde nunca hay En mi nuevo estilo is my new brand style Muchos que me imiten yo soy el bad boy Te metes conmigo se forma la fight Blanco en español en inglés es guay Me pisan el pie tú dices ay, ay, ay Me metes en la calle tú me pides un like Te metes en la calle tú me pides un like El desorden de LIMA El desorden de LIMA El desorden de LIMA El desorden de LIMA La salida de LIMA